Ya está disponible el primer pago de este 2021 del Programa Devolución del IVA, un apoyo económico para los hogares de menores ingresos. Estas familias son las que se encuentran en pobreza extrema y están en el Programa Colombia Mayor o en su lista de espera. La devolución será cada dos meses por un valor de $76,000. El pago se hará a través de Supergiros y otros aliados y lo recibirán las familias con menos recursos económicos del CISBEN. Los hogares más pobres del Programa Familias en Acción, todo el Grupo A y hasta el Grupo B5 del CISBEN 4. Apoyo que en el 2020 llegó a un millón de hogares y que a partir de este mes hasta el 11 de mayo, según el DNP, pretende incrementar su alcance a dos millones de nuevos hogares. Este año tenemos planeados seis giros y lo ideal sería extender ese programa. Quienes quieran conocer si son beneficiarios deben ingresar a www.devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co www.devolucioniva.gov.co.co.co.co.co.co.co.co. Gracias.